¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. En esta oportunidad vamos a hablar de cosas que se vienen en la update 17 parte número 2. Una actualización muy esperada por todo lo que tendrá. Sé que voy llegando tarde al tema, ya que hace unos días publicaron un trailer y todo. Sin embargo, estuve muy ocupado estos días con problemas personales y además no encontraba un momento indicado ni las ganas para grabar. Pero hoy me dispuse a grabar este video para informarles a ustedes sobre las cosas que tendrán esta nueva actualización. Bueno, les dejo de contar mi vida y comenzamos. En el trailer publicado en el canal oficial del creador de Vlogs Ruiz, pudimos apreciar la Phoenix Awakening. Nosotros ya sabíamos que la Doug, o sea la Mochi Mochi no Mi, la de Katakuri, tendría un despertar. Pero de la Phoenix no se conocía absolutamente nada. Y justamente en el trailer nos sale con que tendrá su propio despertar. Por lo que en esta update 17 parte número 2, no solo tendremos a la Mochi Awakening, sino también a la Phoenix. Cosa que a muchos les gustó, entre esos yo me incluyo. Ya que la Phoenix era una fruta que merecía que le prestaran atención y finalmente los creadores lo hicieron. Los ataques del despertar de la Phoenix son hermosos. Tienen muy buena animación, textura y demás. Lo único que me preocupa es que genere mucho lag como la magma. Pero fuera de eso está bellísima. La verdad no puedo esperar a probarla. Seguido de eso tenemos la expansión de la última isla, Wall Cake. Actualmente tenemos dos islas chiquitas que representan a Wall Cake. Pero estas serán ampliadas y se van a añadir otras más alrededor. Más grandes y más chiquitas. En pantalla estarán viendo imágenes para que más o menos se hagan una referencia. La verdad muy bonito todo. Continuando con Wall Cake tendremos una nueva arma la cual es la lanza de Katakuri. Digo continuando con Wall Cake porque bueno Katakuri proviene de Wall Cake ¿no? Entonces tendremos la nueva arma que es la lanza de Katakuri. La cual también se nos muestra en el trailer donde sale la Phoenix Awakening. Y se ve que esta nueva arma será muy buena para hacer combos en PvP. Y ya para ir concluyendo tenemos confirmado una remasterización de la espada Yoru. Si, la espada esa del Game Pass será remodelada. En pantalla estarán viendo como sería uno de los ataques. Me parece interesante que los desarrolladores agarren cosas viejas y las mejoren. Eso muestra el interés de los creadores por mejorar su juego cada mes más. Y yo en lo personal eso lo aprecio. En conclusión, esta actualización será una de las más grandes y mejores diría yo. Aunque cada vez que sale un update los creadores se superan cada vez más. Si buscan la fecha de salida del update aún no se sabe. Al menos yo no la conozco. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado y en especial te haya servido. Recuerda dejar tu like y suscribirte. En la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Y no tengo más que añadir. Chao.